Bueno, principio preguntarte, ¿cómo están viviendo este presente en donde están obligados a conseguir un buen resultado en cancha de San Lorenzo por todos, por ustedes e inclusive fundamentalmente por la continuidad del cuerpo técnico? Sí, la verdad que es un momento en el cual no tuvimos un arranque esperado, en el cual sumamos muy poco y lógicamente necesitamos con urgencia obtener un buen resultado que nos dé tranquilidad y que nos permita seguir corrigiendo lo que tenemos que corregir, pero con un poco más de tranquilidad en la semana, sin estar tan necesitado de alguna victoria y bueno, la verdad que enfrentamos ahora a un rival muy complicado en su cancha, un rival de mucha jerarquía y bueno, vamos a ir con nuestras armas a tratar de traer el resultado que nos dé esa tranquilidad. ¿Qué partido deben hacer para al menos conseguir un buen resultado? que puede llegar a ser un empate en cancha de San Lorenzo y como bien decís vos, hasta aquí el equipo de Viajo es protagonista. Sí, yo creo que lógicamente ellos van a salir a atacarnos, a buscar los tres puntos y por ahí se nos pueden generar espacios importantes en una cancha muy grande a través de los cuales podemos aprovechar los jugadores que tenemos muy rápidos y bueno, podemos hacer un partido similar a lo que fue contra River que pudimos traer los tres puntos. Lucho, está claro que en cada partido el equipo se brinda al máximo y tiene la obligación de hacerlo, pero en este contexto en particular te parece que hay una obligación aún mayor de ratificar el cuerpo técnico a través de lo que da en la cancha? Bueno, todos los fines de semana es un examen para todos, yo creo que tenemos que respaldarnos entre todos para tratar de sacar esta situación adelante, de poner al club en otras circunstancias, sobre todo en la tabla de posiciones que es una situación incómoda en la que estamos viviendo y bueno, creo que es un trabajo conjunto en el cual estamos todos los días metidos todos en la misma, cuerpo técnico nosotros y bueno, lógico que siempre cuando los resultados no se dan, lo primero que se apunta es al cuerpo técnico, pero acá los responsables somos todos y nosotros somos los encargados dentro de la cancha de buscar el triunfo. Lucho, ¿cómo está el cuerpo técnico? ¿Qué es lo que le dijo después del partido ante Colón y se abrió con ustedes en la semana? No, no, fue una semana más de trabajo como las que vienen siendo todas, lógico con la amargura por la derrota con Colón, en un partido inclusive tampoco merecimos perderlo, por ahí se dio así, no fuimos tan profundos como por ahí, lo habíamos sido en otro partido que generábamos dos o tres situaciones de riesgo por tiempo, esta vez no fue así y perdemos de pelota parada, creo que por ahí era el empate lo más justo para el partido, nos tocó perderlo y bueno, ahora hay que levantar cabezas. ¿Entendés a la gente, Diego Lincha, que se fue un poco fastidiosa después del partido de Colón? Sí, por supuesto, la verdad que la gente no hace más que apoyarnos, llena la cancha, jugamos con cancha llena siempre de local y necesitamos también dar una alegría a ellos que siempre nos apoyan, así que es más que entendible que por ahí la gente esté un poco molesta. Manifestaba el técnico del juego de la derrota con Colón, el tema de la pelota parada, cinco goles en poco tiempo, ¿cómo lo ves desde tu lugar y qué crees que está apoyando el equipo para que reciba esto? Yo creo que en cuanto a la pelota parada no es que se ha dado sistemáticamente, que hemos perdido todos los partidos por pelota parada, se dio en alguna circunstancia, creo que más allá de que la pelota parada se pueda entrenar, podés tirar mil centros en un entrenamiento, pero después es concentración, son cinco o seis segundos que transcurre la pelota parada y hay que estar atento a eso, así que creo que tenemos que, es un aspecto más que tenemos que mejorar tanto en defensa como en la cancha. Bueno, va por Valera nuevamente, bueno, por dicho continúa en el equipo, ¿cómo lo viste él que estaba en la semana entre las dudas si iba a seguir o no en el primer equipo? No, como siempre está entrenando muy bien, es un chico que está haciendo sus primeras armas en primera división, ha demostrado mucha personalidad, creo que está día a día mejorando y yendo de menor a mayor, cada vez con más confianza y son situaciones que toca vivir en el fútbol, a veces hay incertidumbre en cuanto si vas a jugar o no en la semana y hay que estar siempre preparado de la mejor manera para llegar a la práctica de fútbol y después el técnico es el que dispone. Bueno, en este momento complejo aparecen muchos juveniles y bueno, te lo pregunto con la cara contrapuesta en la experiencia, ¿cómo lo ves a ellos si tal vez es injusto que tengan que vivir en este momento? No sé si van a hablar de justicia o no, es el momento que toca pasar, lógico que los que somos más grandes somos los que tenemos que acompañarnos, poner por ahí un poquito la cara y bueno, es una situación incómoda la que estamos viviendo pero ya tienen un torneo la mayoría de los que están jugando encima y son jugadores con mucha proyección que necesitan su tiempo, a veces el fútbol no permite estos tiempos pero bueno, es la situación que toca y ellos la están asumiendo de la mejor manera. Lucho, ¿ha hablado mucho esta semana para levantar la cuestión anímica de si has sido vos como capitán responsable un poco de hablar con tus compañeros o de reunirse en los referentes como para encontrarle la vuelta, la salida a este complicado presente? No, no hemos tenido una charla en particular, todos somos conscientes del momento que estamos atravesando, de la última derrota que nos dolió mucho a todos y bueno, creo que más que entrenar al máximo, tratar de corregir lo máximo que se pueda en la semana y llegar al partido de la mejor manera y bueno, en el momento del juego tratar de brindarse al cien por cien, creo que ahí está la clave, después puede pasar un montón de circunstancias en un partido pero uno si se brinda se va con la tranquilidad de haber dejado todo. Gracias Lucho. Todo, gracias a ustedes.